7, 10 minutos y en Cartagena se desató una polémica por la estatua del cantante Joe Arroyo que fue colocada hace pocos días en la ciudad. Algunos aseguran que no se parece en nada al reconocido cantante. Esa es la polémica que hay por lo menos en Cartagena. Y Ronald Avellaneda nos tiene todos los detalles de esta controversia. Ronald, buenos días. Buen día, Juan Diego. Los saludo a usted y a los televidentes de la plaza del Joe Arroyo en el sector Matuna, centro histórico de Cartagena. En simultánea, mientras vemos en las pantallas las imágenes del día en que fue develada esta escultura, le mostramos quizás el centro de la polémica, que es el rostro del cantante. Mientras le preguntamos también a algunos de los cartageneros que han llegado aquí a presenciar esta escultura. ¿Su nombre cuál es? Israel Ortiz. Señor Israel, ¿se parece o no se parece al Joe esta escultura? Definitivamente no se parece. La verdad es que bastante decepcionado porque yo podría decirte que la persona que diseñó no lo hizo. O sea, o prácticamente no conoció al Joe, porque en realidad no se parece nada al Joe. Bueno, esa es la opinión de uno de los cartageneros. Recordemos que esta escultura tiene más de tres metros y fue elaborada en resina de carbono y también tiene unas pátinas de bronce y de cobre. Algunas de las personas que han conocido la historia del Joe, que tuvo tiempo para contarla. Usted, señor Jairo Baena, periodista de la ciudad, ¿se parece o no se parece a la escultura? Este ángulo que tengo aquí sí se parece. Sí se parece al Joe Arroyo. Bueno, listo, muchas gracias. Hay que decir que esta plaza fue puesta ya al servicio de los cartageneros el pasado viernes y que el diseñador, o en su momento el maestro, el escultor, asegura que se reflejó entre los 35 y los 40 años del maestro Joe Arroyo para inspirarse y hacer lo que hoy es el monumento que tienen los cartageneros para venerar y para poder ver al centurión de la noche. Por el momento, esto es la información desde Cartagena. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Ronald, pero usted que ya lo vio, ¿se parece o no se parece? Pues yo tengo mis dudas. Hay que decir también que la gente hace comparaciones con la de Barranquilla y con esta. Hacemos otro paneo para que sean los televidentes los que decidan. Quizás en el rostro, cuando frunce el ceño entre las cejas, las personas dicen que se ve una expresión que no es muy agradable. Quizás allí luce con sus manos abiertas, tiene las claves. Ese instrumento de madera que hacía sonar el Joe en sus conciertos, en sus manos abiertas, pero que lo quieren ver más alegre. Eso es lo que quieren ver los cartageneros. Yo digo que no se parece, pero es una opinión muy apartada de lo que considera el escultor.